en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar archivos punto cia en nuestra consola sin la necesidad de que ésta esté encendida para ello utilizaremos tanto un programa de ordenador como la previa utilización de un script que instalará el archivo de facetig punto cia como transferirá los archivos necesarios de nuestra consola al ordenador para poder darle uso al programa así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo custom install que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo una vez hayamos descargado el archivo y habiéndolo descomprimido simplemente tendremos que meter la carpeta gm9 en la raíz de nuestra tarjeta sd nos pedirá reemplazar el archivo y con esto podemos acudir al gm9 una vez en la consola y con los archivos dentro de la tarjeta sd pulsaremos simultáneamente el botón start y el botón power con ello acudiremos al menú de gm9 en este nuevo menú le daremos al botón home iremos a las opciones script y seleccionaremos el script llamado custom nos pedirá permisos de escritura se los vamos a conceder y con ello instalará tanto el facetig como sacará los archivos necesarios para la utilización del programa de nuevo en el ordenador introducimos nuestra tarjeta sd y tendremos que acudir a la carpeta gm9 iremos a la carpeta custom y aquí tanto el archivo movable como el archivo boot lo tendremos que introducir en la carpeta de instalador custom pc el siguiente paso una vez hayamos introducido los archivos dentro de la carpeta simplemente tendremos que abrir la aplicación de cgw dentro del instalador tendremos que buscar los archivos que habíamos metido en este caso directamente nos iríamos a la carpeta de instalador custom pc y seleccionaremos en primer lugar el boot el set y por último el movable para finalizar lo único que hay que hacer es seleccionar la tarjeta sd en este caso mi tarjeta sd es esta la seleccionaremos y el siguiente paso cuál es pues introducir los archivos punto cia que queremos instalar en nuestra consola sin la necesidad de que ésta esté encendida así pues le daré a la pestaña de haz cias buscaré en mi ordenador algunos días que tuviera en este caso están en esta carpeta y puedo seleccionar uno o puedo seleccionar varios de acuerdo ahí estarán todos los días que quiero instalar en mi consola y simplemente le tengo que dar a start install acaba de notificarme que estos archivos punto cia han sido instalados en mi consola con lo cual simplemente cierro el programa introduzco la tarjeta sd en mi consola y van a aparecer los días no no van a aparecer los días porque porque nos queda un último paso de nuevo en la consola y habiendo instalado ya los archivos punto cia desde el ordenador simplemente tendremos que ejecutar el programa de faqt que para eso el script lo había instalado en este programa simplemente lo abrimos empezarán a fisearse los tickets y simplemente le tendremos que dar al botón start o al botón b con ello que va a pasar pues que la consola ahora sí nos va a notificar las nuevas instalaciones ya por último solamente me falta deciros que al haber introducido en la carpeta instalador custom pc los archivos del movable y el boot no sería necesario volver a realizar el archivo del script así pues esta carpeta la podemos eliminar del ordenador y cuando nos vamos a la carpeta gm 9 de nuestra consola simplemente eliminamos la carpeta custom nos vamos al script eliminamos el script custom y con esto ya tendríamos mayor espacio en nuestra tarjeta de acuerdo tampoco se ocupase mucho pero es verdad que ya esos archivos han vuelto residuales y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición